Buenos días, cafezosos, ya estamos listos en la cocina y como les había comentado vamos a estar haciendo un smoothie que conocemos estas bebidas, actualmente se han ido modernizando bastante y las encontramos también bien presentes en los cafés y cafeterías a lo largo del país. Algo bien como importante que nosotros podemos hacer es consumir bastante fruta, yo sé que siempre se lo repetimos y puede hacer que sea un poquito complicado, nosotros decimos que una manzana tal vez o dos manzanas a la semana es suficiente pero créanme que no, una buena alimentación con bastantes vegetales y frutas nos van a mantener bien ejercitados una cosa también que ignoramos bastante es que nuestro estómago también influye mucho en nuestro estado de ánimo así que también una buena alimentación fresca también nos va a ayudar a estar mejor, cómo nos sentimos, cómo nos desarrollamos inclusive cómo va a ser nuestra eficiencia, así que es algo bonito que podamos incluir smoothies en nuestra dieta el día de hoy vamos a incluir la frambuesa, como les había comentado nosotros tenemos bastantes ingredientes de temporada pero tenemos también el beneficio de que usualmente solo tenemos dos temporadas marcadas, la temporada de lluvia y la temporada de verano entonces vamos a tener bastantes frutas que van a estar casi a lo largo del año o si no también en todo el año una de las que estaba viendo ahora que está volviendo a salir que llega a cierta época en el año que cuesta un poquito es la toronja y créanme que la toronja es un ingrediente bastante rico, bastante saludable inclusive nos ayuda a eliminar ciertas grasas pesadas, el colesterol malo por ejemplo y nos ayuda también a las personas que tienen bastante estreñimiento o tienen problemas para ir al baño tiene cualidades que nos ayudan también a ayudar en estos procesos y eso también es algo bastante clave, a veces también pensamos que un movimiento de nuestros intestinos un movimiento despacio está bien o muchas veces pensamos que el movimiento rápido está mal y créanme que entre mejor tengamos nuestro sistema digestivo mejor vamos a ir absorbiendo cada uno de los nutrientes que nosotros le pongamos a nuestro cuerpo así que es algo bien importante que pongamos la atención en todo este tipo de cosas el día de hoy vamos a utilizar bastantes frutas y es algo que me emociona bastante aquí tengo una buena cantidad de frambuesas congeladas como les había comentado estas frutas las podemos guardar de forma congelada y nos pueden servir en temporadas que no las encontramos o si son un poquito más complicadas de encontrar como por ejemplo la frambuesa que la traen de Guatemala perfectamente podemos guardarla congelada y nos va a aguantar desde unos 3 meses creo no recomiendo hacerlo más de ese tiempo porque va a empezar a perder ciertos sabores, ciertas cualidades la fruta así que mucho cuidado con eso aquí le estoy agregando un limón los cítricos en general siempre es bueno que los incluyamos tienen una buena cantidad de pectina también que la pectina les comentaba es de esta fibra que se forma en la fruta en las paredes celulares y esta nos ayuda también a la parte de la digestión esto también nos ayuda a la absorción de nutrientes como les había comentado un movimiento rápido de nuestro sistema digestivo nos va a ayudar también a absorber las cosas que son netamente necesarias para nosotros en la receta más adelante van a ver que no está incluida la toronja pero como les comentaba me pareció bastante bonito verla ahí en el supermercado así que la traje para hablar de ella e incluirla en la receta del día de hoy los colores es otra cosa que comercialmente es bastante importante pero créanme que aquí cuando lo hacemos en la casa lo que nos importa más no es tanto el color sino más los ingredientes que nosotros le incluimos así que no esperemos que vaya a quedar tan roja como la frambuesa naturalmente sino vamos a ver un color un poquito más cremo un poquito más bajo por toda la cantidad de ingredientes que le estamos agregando siempre que vayamos a hacer el smoothie me gusta cortarla fruta en trozos pequeños para ayudarle a la licuadora y que de esa forma no caliente la bebida por el movimiento que esta tiene así que yo sé que parece un poco no tener sentido cortar un poquito los vegetales pero ayuda bastante de una vez con esto lo vamos a agregar y otra cosa que siempre les voy a pedir que hagan es agregarle hierbas a sus bebidas y es que las hierbas tienen también bastantes beneficios tienen bastantes aromas y aceites esenciales que nos ayudan en esta ocasión voy a estar utilizando menta la menta va bastante bien con los cítricos y con los ácidos y ya le vamos a agregar la toronja que mágicamente también vienen sin semillas así que nos ahorran el trabajo y lo podemos hacer perfectamente a mano de esa forma no vamos a estar ensuciando utensilios no vamos a estar gastando agua y también lo podemos hacer rápido en la mañana hay muchas personas que salen temprano ¿a qué hora sale para venir acá Jonathan? 5 de la mañana, 4 de la mañana imagínense si tienen que pelear con el tráfico hoy que está un poquito pesado también el tráfico es bueno que podamos hacer cosas que nos puedan sustentar en la mañana que la podemos hacer en poco tiempo aquí tengo miel ustedes pueden utilizar azúcar en su casa pero como lo estamos dejando con el tema saludable no vamos a estar utilizando el azúcar refinada recordemos que esos también pasan por procesos bastante espesados e inclusive es la pura sacarosa así que mucho cuidado con eso vamos a taparlo bien vamos a colocarlo en la licuadora y vamos a licuarlo hasta que miremos una mezcla homogénea podemos ver ciertos pedazos sólidos si les gusta todavía que tenga textura perfectamente lo pueden dejar así pero hay cada criterio de cada quien aquí le agregué 4 onzas de agua y es opcional también depende de qué tan espeso les guste su smoothie el día de hoy va a quedar más o menos líquido así que es una textura más fácil de tomar con una pajilla por ejemplo o tomarlo directamente del vaso con una tapadera pequeña así que vamos a comenzar a licuar entonces aquí ya tenemos nuestro smoothie como ustedes pueden ver no tenemos un color rojo intenso como les había comentado pero si tenemos un rosado muy bonito y ya solo resta servirlo y disfrutarlo esto lo podemos llevar en un bote en un termo y también pueden modificar las cantidades para hacerlo un poquito más grande aquí vamos a limpiar un poquito se manchó la mesa pero no es ningún problema con un trapito lo limpiamos y ya tenemos nuestro smoothie listo con el rico aromático de la menta ustedes pueden modificar la receta con la fruta que tengan a la mano pero créanme que así como está está deliciosa y está muy fácil de hacer también para que la podamos hacer por las mañanas ahí tenemos la receta del smoothie vamos a repasar rápidamente la receta ojo les recuerdo la toronja fue lo que adicioné el día de hoy porque me pareció bonito verlo y también es un ingrediente que me gusta mucho hablarlo porque suele ser ignorado en el área de frutas y verduras en el supermercado así que consumámoslo para la receta del smoothie de frambuesa vamos a ocupar 6 onzas de frambuesa 2 onzas de menta de hojas de menta 1 unidad de limón 1 unidad de manzana 3 cucharadas de miel y 1 unidad de toronja aquí sale justo para un bote de 1 litro así que ahí tienen listo su medida por si lo quieren llevar al gimnasio o lo van a llevar hacia su trabajo así nos quedamos en la primera parte de la cocina más adelante vamos a estar haciendo el rico pan de queso así que pendientes de notar cada uno de los elementos ingredientes y procedimientos que vamos a estar haciendo para que lo puedan disfrutar con sus seres queridos vamos a una breve pausa comercial pero no se despeguen las pantallas de café caliente porque tenemos mucho más contenido, entretenimiento e información para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!